Hola, yo soy Juan. Bienvenidos a mi canal de ASMR. Bienvenidos todos gente una semana más a mi canal. Bueno, en el día de hoy vamos a estar haciendo una lectura susurrada. Para ello me voy a ayudar del libro de mi hermana. Ahí está, infinito. Y bueno, pues nada, para todo el mundo que lo quiera, lo puede conseguir, ¿vale? Le voy a dejar por aquí arriba el enlace para ir a su blog, ¿vale? Y abajo en la descripción su Instagram para que la podáis seguir. Y oye, pues si a alguien le interesa el libro, que está genial, pues ahí tenéis para comunicar con ella para conseguir un libro, ¿de acuerdo? Y nada, vamos a empezar. Vamos a empezar leyendo la contraportada, ¿vale? Esta que hay aquí. ¿Qué dice? Dos desconocidos que coincidieron. Ella quedó hipnotizada por su mirada, bañada por el mar y el sol. Él quedó abrazado al recuerdo suave de su tacto. Ella era melodía. Él quien rasgaba sus acordes. Ella transformó la pena en alegría. Él era el motivo de su risa. Ella tenía el poder. Él la desarmó. Ella era afrodita. Él pasó de Don Juan a Romeo. Ella era un sueño. Él no despertó. Ella era ave y voló con viento en contra. Él, como Romeo, quedó vagabundo. Ella echó el ancla en otros puertos. Él recorrió otros cuerpos. Y tras muchos años se volvieron a encontrar a diario. En su recuerdo. Nunca me gustaron las despedidas. En mi recuerdo serás infinito. Bueno, pues ahí está. Y bueno, pues nada. Vamos a continuar ya con lo que viene dentro de esta maravilla. Y bueno, ella me ha dicho que leyera unos cuantos. Entonces, bueno, pues los vamos a leer, ¿vale? Todo aquel que lo quiera, pues ya digo que lo tenéis abajo en sus redes sociales para que se lo podáis pedir. Siempre. Ese ahogo que causa el saber que por mucho que grites desesperadamente no te escuchará. O tal vez sí, pero no responderá. Ya no dirigirá a sus pupilas hacia ti. Miradas que no necesitaban palabras para entender. No volverás a sentirla en tu piel. No puedes volver hacia atrás. Volverás a destapar su risa. Y por mucho que lo hables, no obtendrás sus respuestas, siempre acertadas. Ya no será tu guía. Así que búscate la vida. Olerás su perfume, pero jamás su olor. Y darás millones de abrazos, pero ninguno te arropará como el suyo. No busques más consejo que los que ella te ha dado. Sigue su ejemplo porque no existe ser en la tierra con tanta fortaleza como la tuya. Nunca te rindas. Es lo que he intentado decirte desde el momento en que te acuno en sus brazos. Grita. Grita fuerte. Desesperadamente. Da puñetazos al aire. Saca tu odio. Esa rabia que te invade porque te sentirás como si te arrancaran a pedazos cada parte de ti. Y siéntete afortunada porque tendrás a mucha gente que te quiere, pero aún así seguirás sintiéndote sola. Después de todo, sabes que la recordarás siempre. Siempre. Deseo. Dicen que cuando ves una estrella fugaz, se cumple un deseo. Y si ves un meteorito, el deseo tendría más fuerza. Y si ves una estrella fugaz y un meteorito, el deseo está obligado a ser cumplido. Quierete. Siéntete afortunada si consigues salir sola del remolino en el que llevas sumergida durante tanto tiempo. Te dolerá hasta el alma por tanto esfuerzo, pero mírate. Sigues respirando. Así que ahora descansa, pequeña. Carga la batería que otros te han desgastado y después siéntete libre. Llena tus pulmones de aire y conviértete en la reina de la calle, los bares, los bailes. Disfruta sin tener que dar explicaciones porque ya nadie te va a exigir. Quierete porque estás llena de vida. Una vida que no han sabido valorar ni entregándote por completo dando todo de ti. Quierete porque eres luz y quien no quiera verlo, que siga sumergido en la oscuridad. Que tú eres esa luz que ya no ilumina más sombras. Pasar página. Tienes que aprender a pasar página y que por mucho que hagas o digas, si no confías en ti, no te esfuerces más. No vale la pena seguir luchando. Si te quiere, te cree. Y si no, es que no te quiere ver. Que la vida es una cuenta atrás. No vives si te quedas esperando. Y el tiempo no encuentra la felicidad por si no eres tú quien la busca. Carta de perdón. ¿Cómo escribir una carta de perdón tras tantos años sosteniéndonos de la mano, aprendiendo el significado del amor? Yo te presenté mi inocencia, mis ganas, mis ilusiones, mi mirada de enamorada. Tú me enseñaste a no tener prisa, a disfrutar del momento, sin planes de futuro. Un futuro ahogado en lágrimas. Por eso tu insistencia en vivir el presente, ya que sabías las consecuencias de tus pecados. Y descubrí el dolor cuando más feliz era. La segunda oportunidad te sirvió para conseguir una confianza perdida. No fue camino fácil. A la tercera me demostraste que todo es posible. Tarde. Una mirada rota siguió adelante, apostando de nuevo por ser uno. Te amé. Te odié. Y no cabe duda de que te quiero. Y yo me pregunto, ¿cuántas formas hay de querer? ¿Cómo escribir una carta de perdón si ya no estoy enamorada? ¿Cómo poner fin a lo que un día terminó? ¿Cómo explicar que quiero saber quién soy y dedicar el tiempo a conocerme? Sé que no es justo que después de tantos años siga pensando más el dolor que la felicidad. Lo siento, no es algo que pueda controlar. La mente intenta convencer al corazón. Pero cuando eres feliz y se entromete el dolor, el corazón se agrieta y queda cicatrizado. No olvides nunca que sin el daño de ese futuro perdido, te amé. La necesidad de cerrar los ojos y soñar con una realidad paralela en la que todo va bien, en la que nada cambia. La necesidad de cerrar los ojos y sentirte conmigo, compartiendo nuestro día a día, disfrutando cada segundo. Es polvorear envidia al resto, envidia por ser nudos inseparables, nudos irrompibles. La necesidad de cerrar los ojos y sentir tu abrazo. Es nifar tu olor, el mismo que me recarga cada día la sonrisa. El yin y el yang son totalmente opuestos y desde su creación se han mantenido unidos, ya que sus energías son necesarias para mantener el equilibrio universal, encarnando el anhelo de una relación estabilizada. Si el yin y el yang han podido mantenerse inseparables hasta el día de hoy, no entiendo cómo nosotros hemos llegado a perdernos. Ese último abrazo me hubiera quedado a vivir en ese abrazo intenso, de no saber si volverás a verle o no. Y mientras lo haces, respira su olor, sabiendo que lo recordarás toda la vida. Me hubiera quedado a vivir ahí, en lo que fue el último abrazo. Bueno gente, pues espero que os haya gustado. La verdad es que es un pedazo de libro. Y nada, pues espero, vamos a ponerlo ahí, que se vea bien ahí. Eso es. Tenéis, como digo antes, las redes sociales para quien quiera el libro, pedírselo a ella, o si lo queréis, lo podéis dejar a mí también, no pasa nada. Espero que os haya gustado, espero que os haya relajado, y sobre todo que os haya hecho dormir en este tiempo. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo de noviembre del sueño.